Nos encontramos aquí en Urbe University y vamos a conversar justamente con el doctor Oscar Belloso, director de operaciones de Urbe. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Y a todos los que nos escuchan y ven. Bueno, estamos celebrando una gran noticia. Estamos todos muy contentos y orgullosos de esta notificación que ya está acreditada entonces Urbe University. Sí, es un logro, el logro más grande que Urbe University haya alcanzado y nos coloca en un grupo selecto de universidades que han logrado la acreditación, es decir, han estado en ese nivel de altos estándares tanto a nivel académico, financiero como operativo. ¿Y qué significa concretamente estar acreditado? Ahora que decimos que Urbe University está acreditado, ¿en qué consiste concretamente esa acreditación? Sí, bueno, fue un proceso arduo y largo que comenzamos en el 2019 y estamos culminando hasta la fecha donde fueron evaluados la universidad en todos sus aspectos para cumplir con todos los estándares que la acreditadora, que es la comisión acreditadora de colegios y universidades, nos evaluó y entonces pudimos obtener tan alto reconocimiento de la acreditación. Esta acreditación nos permitiría ya posteriormente poder, no antes, sino posterior a la acreditación, nos permitiría empezar a emprender los procesos con el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos para poder otorgar visas a estudiantes extranjeros. De igual manera, también pudiéramos agilizar la aplicación para obtener financiamiento para estudiantes, personas residentes y ciudadanos de los Estados Unidos. Nos abre un sinnúmero de puertas al haber estado acreditado, pero de toda institución educativa que comienza en este país, debe pasar por ese proceso y nosotros en este momento ya lo hemos logrado, lo hemos culminado con éxito. Bueno, felicitaciones en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano, del Venezolano News Miami. Estamos todos muy contentos y orgullosos, la verdad, doctor Oscar, y hacemos públicamente estas felicitaciones. Ahora, me gustaría repasar y precisar cuál es hoy la oferta académica que ofrece URBE University. Bueno, nosotros en este momento tenemos, tanto en español como en inglés, a distancia como presencial, las carreras de administración de empresa y comunicación social y mercadeo. También tenemos la maestría de Business Administration, de administración de empresa, en diferentes tipos de concentraciones para las áreas de gerencia, finanzas, contabilidad, supply chain management o cadena de suministros, recursos humanos. Un sinnúmero de concentraciones en el área del MBA, del Master in Business Administration. Y también tenemos un Master in Instructional Design and Technology, una maestría en diseño instruccional y tecnología, que no solamente está orientada para docentes o para facilitadores, sino que puede estar orientada para cualquier persona que quiera desarrollar currículum con las más altas tecnologías. Imagínate una persona que tenga un puesto directivo en cualquier organización y quiera desarrollar el currículum para la capacitación de todos los empleados y el personal de esa institución. De tal manera que este Master in Instructional Design and Technology es bastante moderno y atractivo. De manera, doctor Oscar, que ahora algún estudiante que esté en el extranjero, venezolano, colombiano y de otra nacionalidad, que esté en el extranjero y quiera estudiar aquí en Urbe University, ahora va a poder tramitar, además naturalmente de su inscripción en Urbe, poder acreditarse y poder aplicar a una visa de estudiante? Ya próximamente nosotros vamos a poder facilitar visa para nuestros estudiantes. Y ya empezamos ese proceso que estoy seguro que en términos del corto plazo nosotros lo vamos a poder ofrecer. Pero desde ya, desde ya, todas las personas interesadas pueden estudiar en Urbe University de manera online, en español o en inglés, de toda nuestra oferta académica. Y también pueden validar, validar todos sus documentos, todos esos estudios previos que quizás realizaron en cualquier país, no solamente en Venezuela, sino toda Latinoamérica y el mundo. Pueden validar esos estudios previos con nosotros, nosotros poderles hacer la equivalencia y terminar su carrera aquí en Urbe University. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones, doctor Oscar. No, no, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.